Si luces como al mar, te duermes y luego te vas De noche volverás a desocarte una vez más Si solo tú supieras lo que es quererte y no poder morder tu piel Si solo tú quisieras ir de regreso hasta donde Por ti me voy, por ti no duermo Por ti me enciendo, por no siento que te tengo que tener Tal vez estás con él y no me quieres ver Anoche donde fui, los vinos me besando ser Si, si... 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 Recuerdo que soñaba con regresar a San Miguel Por ti me voy, por ti no vuelvo Por ti me diciendo cuando siento que te tengo que tocar Y no me importa si estoy mal, así me siento y tú me tengo amado De noche no se ve, nadie tiene que saber Este desagüe es como un tren que no puedo detener Por ti me voy, por ti no vuelvo Por ti me enciendo cuando siento que te tengo que tocar Por ti no duermo Por ti me muero cuando sueño que me empiezas a besar Por ti no duermo Y no me importa si estoy mal, así me siento y tú me tengo amado Por ti no duermo Por ti no duermo Por ti no duermo